Con el patrocinio de Singlas, poder desengrasante. Buenos días, Arranca Bermeja, como siempre aquí en su programa a pedir de boca y lo que habíamos prometido, pues como dicen los prometidos deuda, los días viernes tenemos un capítulo especial. ¿Qué significa? Que vamos a traer invitadas de lujo como la que tengo hoy, ¿cierto? Para que nos enseñe la comida tradicional colombiana, ¿sí? Mi amiga Zoraida Agámez, ¿cierto? Más conocida como Choris. ¿Cómo estás, Zoraida? ¿Cómo está usted? Permítanme las manitos, no me gusta darle las manitos a las damas, pero como estamos lejitos. Y quiero que salude a la gente linda de Arranca, ¿cierto? Muy buenos días, mi nombre es Zoraida Agámez, mi nombre al público es Chori Agámez. Yo soy cocinera tradicional colombiana, santanderiana y medio magdalena. A la cual hoy voy a presentarle un plato muy pequeñito, ¿sí? Porque voy a hacer unas caribañolas de yuca y unos palitos de queso de yuca por cuestiones de un plato rápido. Un plato rápido, rico. Sí, ese plato rápido. No, pero se ve... Choris, Choris te voy a decir ahora, mi amiga Choris, pero se ve rico. Mira, tenemos carne, quesito, verduras. Oye, no, a mí me encantó esto. La idea de solo saber lo rico que te debe quedar, además de tener un sabor de casa, un sabor hogareño, ¿cierto? Nos vas a enseñar algunos truquitos. Yo lo que quiero es que vamos a poner la recetita acá, ¿cierto? Esto va a salir en pantalla la receta de todos los ingredientes ricos que tú trajiste, para que las mamitas sepan qué es lo que vamos a preparar, con qué vamos a preparar. Y luego tú me vas a enseñar los trucos de estas ricas caribañolas y unos palitos de yuca con queso, ¿cierto? Con queso, sí, señor. Qué rico, sí. Y yo te voy a ayudar, ¿eh? Yo creo que me enseñes a mí, pero yo te voy a ayudar, ¿te parece? Ok. Listo, vamos a la receta y nos vamos a preparar rápidamente estas ricas caribañolas. Con el patrocinio de Azuinquilinos Plaza Torcoroma, con la cosecha de una amplia variedad de frutas, verduras y carnes. Caribañolas y palitos de queso. Ingredientes. Para la masa. Media libra de yuca previamente cocida y molida. Sal al gusto, comino y color si se desea. De relleno, carne desmechada, cebolla en rama, cebolla cabezona, tomate, pimentón, sal, aceite, media libra de queso y aceite para freír. Chori, antes que empecemos, yo quiero que me ayudes a que le digamos a las mamitas, a los hijos, a los abuelitos, a todo el mundo, que tenemos que cuidar el agua. Porque gota a gota el agua se nos va a agotar, ¿cierto? Y vamos a tener un gran problema. Por encargo de nuestros amigos de agua de Barranca Bermetal, que los ayudemos en una campaña de cuidar el agüita. Yo estoy tomando aquí, voy a sacar el agüita que necesito, voy a ocupar el agua que necesito. No malgastarla, porque aparte que vamos a gastar más plata en la necesaria, vamos a eliminar un producto, un elemento tan vital como el agüita, ¿cierto? Claro, sí, señor. Vamos a tomar agüita porque cuando tengo invitadas de lujo que me enseñan a cocinador, se me seca la garganta. Claro, sí, señor. Ok, cuéntame entonces, ¿qué tenemos de rico? Yo tengo acá de rico, es una receta para nuestros hijos cuando van para el colegio, puede ser un día domingo en familia para compartir, para ver la televisión. ¡Qué rico! O ir a cierto lugar o paseo o algo. Ah, qué rico. Entonces, ¿es como un desayunito, como una almuerza o como qué? Sí, sí, un compartir familiar. Un compartir familiar, perfecto, listo. Démosle entonces mano a la obra, ¿qué hacemos? Bueno, el primer paso, el tubérculo, es la yuca. La yuca se pela, se lava bien, se pone a cocinar o cocer, como le dicen. Listo. Entonces, no dejarla que se pase y no dejarla un término que esté dura y... ¿Término medio? Sí, término medio. Ya, pero que esté cocidita, pero que no se te vaya a desmoronar, que no se te recuece. Ese es. Ok. El segundo paso es que puede ser rallada o puede ser molida. Ok. Se muele. Listo. ¿La yuca? Sí, la yuca. ¿La puedes rallar en un rallador o la puedes moler en una maquinita? Ok, perfecto, listo. ¿Y eso es lo que tú tienes ahí? Ese es lo que tengo ya acá. Listo. ¿Qué es lo que hiciste ahí, Chori? ¿La moliste, la rayaste? La molí, la molí. ¿Ya? Y también hay en parte que me toca rallarla porque a veces no tienen molino ni procesador y como yo hoy bien llevo mi equipo. Ah, tu equipo va con su herramienta. Sí, llevo mi herramienta de mano que es un rallador. Métale rallando. Sí, un rallador. Y entonces, ¿y qué le agregas? Bueno, después a la masa, después que ya ella está ya molida, conseguimos un poquitico de agua. Agüita, agüita, listo, claro. Mira, aquí tengo agüita, mira. Agüita, la. Sí. Listo, mira. Vale. Sí, bueno, ok. Listo, ahí. Bueno. Debemos de ir, echamos sal. Ok. Sal. Un poquito de sal. Un poquito de sal, listo. Cuidando la sal, ¿cierto? Sí, la sal. Porque usted sabe que esa es dañina. Sí, dañina. Listo, perfecto. Bueno, ahora agregamos un poquito de agua. Ah, ok. Vamos a hidratar otro poquito, listo. Agua. Y vamos a tomar la masita. Ah, qué rico, ya. La base de echarle el agua es para que ella, cuando usted las armen, no se vayan a reventar. Ah, ya, ok. Sí, entonces. Yo mientras puedo ir aquí preparando el sofrito, ¿no? Sí, sí, señor. ¿Te parece? Podemos ir, sí, aligerando el sofrito. Listo, vamos a, entonces, le vamos a agregar a lo que tú traes, todo preparadito. Entonces, esta es la masa para las caribañolas. Listo. A esto le agrego primero las verduritas, las sofrío y luego le agrego la carne, ¿te parece? Sí, sí, se va a calentar. Perfecto. Se echa la verdura y después sí la carne. Listo, parece perfecto. Aquí vamos a sofreír las verduritas. Estoy aprendiendo a hacer caribañolas, ¿eh? Me vienen en Chile. Voy a llegar a Chile a preparar unas caribañolas. Unos paritos de yuca. De yuca. Esto se pueden meter al congelador. Sí. Ahora le explico cómo y ustedes pueden sacar las porciones que van a hacer cuando van a sentarse en la televisión. No es necesario ocuparlas todas. Esta, si ustedes no quieren, pues no, la meten a la nevera. ¿Cuántos días dura ahí esa masita? Un par de días, ¿no? Esa masita, sí. Ocho días pueden tenerla ahí. Ah, qué rico ya. Entonces preparáis una buena cantidad y vais preparando. Y las podéis rellenar con diferentes rellenitos, Chori, ¿o no? Sí, le falta un tricito de sal porque como la cociné, por la ligereza no le eché sal. Listo. Está simple la masa. Listo, mira, voy a sofreír tus verduritas. ¿Qué le agregaste aquí, Chori? Aquí yo veo cebolla larga, pimentón, tomate y cebolla roja. Y cebollita roja, perfecto. Sí, señor. Y bien picadito. Bien picadito. Listo. La sudamos aquí un poquito y le agregamos la carne. Y ahí, ¿y ya? Y ya, listo. Ya le agregue un poquito de sal y listo. Como ahora la gente no le echa ni a aliños, ¿sí? No, claro. No sazonan por cuestión de salud. De salud. Entonces no se le van a agregar. No, pero mira, aquí los dolores. Nomás meramente verduras. Entonces con lo que le agregaste aquí no necesitáis ningún condimento. Tiene un sabor, un olorcito, pero que ya va a comer. Aprovechando que estoy aquí ocupándome las manos en esto, que me tienes entretenido, te voy a dar un consejo de uno de mis oficiadores buenísimo. Se llama Milagros, productos milagros, sin sal, sin parabeno, para el cabello. Te voy a dejar el cabello bellísimo. Se va a ver más linda todavía. Te lo aconsejo, están ahí frente al Parque La Vida. Tú vayas allá, la asesora te va a decir qué necesita para su cabello y la van a dejar linda, linda. Mira cómo me está quedando esto. Tú me dices cuándo le agrego la carnesita, ¿te parece? Puede que se sofría un poquito más. Claro. Yo estoy aquí, entretenido. Cuando tú me digas, le agrego la carne. ¿Vale? Sí, yo la abrís. Listo. Y entonces, a ver, ¿esta caribañola te la enseñó? ¿Quién te la enseñó, Chely? Dime la verdad, la abuelita, la mamá. Nosotros, desde que estábamos chiquititos, nos lo ponen a no cocinar. Estábamos en la finca y entonces, sí o sí, pero tiene que aprender. Tienes que aprender, ¿no? Claro. Y esto en la finca era como un de mañanita, como desayunito o algo. Sí, este era así, un desayuno. Un buen desayunito, ¿cierto? Un desayunito. Con un chocolatito, con un cafecito. Un café, sí. Qué rico. Como si fueran unas empanaditas, ¿no? Sí, una empanadita. O unas papitas rellenas, ¿sí? Qué rico. Y en la finca, como dicen en Chile, mi mamá decía, todos los monos bailan. O sea, todos tenían que hacer algo. Sí, allá le tocaba a las niñas, la cocina y los varones a la leña y los sátanos y la yuca. Ahí la sacara. Ahí la traía. Listo. Mira, yo esto estoy terminando aquí. ¿Cuándo le agrego? ¿Tú crees que ya le puedo agregar la carne? Ya, ahora sí, ya puedo. Mira, le voy a agregar la carne antes que nos vayamos a una pequeña pausa. Quiero agregarle la carnecita para que vean las mamitas cómo está quedando de rico esto. La carnecita desmechada. ¿Qué carnecita? ¿De primera? ¿Una que encuentren buena? Sí, sí, sí. Esta me tocó de primera porque la carrera... Sí, claro. ¿Y qué carnecita pediste? ¿Una postita, una cosita así, o no? Sí, una... Sí, una... Qué rico. Ya, perfecto. Cocinadito en agua. Sí, agua y sal y ya. Y ya, agüita y sal. Y una vez que está cocinadita, la desmechas con las manitas y la prepara Maqui. Mira, ¿cómo voy? ¿Voy bien o no? ¿Soy buen alumno o no? ¿Soy lo que me haces tú? Pues sí. ¿Voy bien o no? Sí, sí, está bien. Mira, una pequeña pausa mientras yo termino de cocinar esto. Pequeña pausita. No se separen de nosotros. Van a ver cómo nos van a quedar de ricas estas caribañolas. Primera vez en la vida que hago, pero me van a quedar ricas. No se separen. Línea especializada en nutrición, reparación, hidratación, anticaída y crecimiento. Tratamientos milagros. Productos 100% naturales, libres de sol y parabenos. Milagros Barranca Bermeja. En Adrián Variedades se encuentra lo mejor en decoración, juguetería, bisutería, billeteras, bolsos, ropa interior, trajes de baño y pijamas. Adrián Variedades, el regalo perfecto. La mejor opción para persianas, paneles japoneses, romanas, cheer elegance, enrollables en black coats, mantenimiento y lavado de muebles, los encuentras en cortilanas. ¿Estás buscando la mejor publicidad para tu negocio? Tenemos la solución. Pauta de alto impacto. Digital Publicity. La evolución de la publicidad. Ven a distribuir Yesa Angel y encuentra una amplia variedad de tintes, esmaltes, maquillaje, accesorios, perfumes, cremas, champús y tratamientos para el cuidado corporal y del cabello. En Fábrica La 45 encuentras un amplio surtido en cocinas integrales y mesones, al mejor precio y calidad. Teléfono 319-329-4458. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas, acá en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. Tu hogar y oficina iluminalos con Megaled, dale la claridad, el color y el ahorro de energía a tus espacios. Encuéntranos en la carrera 13, número 4964, Barrio Colombia. Déjate sorprender en la sala de belleza Prince. Disfruta de diseños exclusivos de uñas con esmaltes americanos. Lunes y miércoles 20% de descuento. Calle 61, número 1936, Barrio El Parnaso. Chori, entonces, ahora ya empezaste a rellenar. Hiciste un embudito, a ver, cuéntame. Bueno, ahora agregamos la carne, embutimos. El sofrito que hicimos rico, ya. Sí, con el sofrito. Entonces, ahora sellamos acá la boquita del honguito que hicimos. Listo. Entonces, ahora... Déjame hacer una. Ah, bueno, sí. Listo. Entonces, tú armaste, sacaste un pedacito y hiciste como... Sí, ese. Y fuiste haciendo como un embudito. Sí, como si fuera un honguito. Un honguito, listo. Le agregamos un rellenito, no mucho para que, como dices tú, no nos deje cerrar. Sí. ¿Así? Para que la deje sellar. Ahí está bien, ¿qué te parece? Ahí está bien. Listo. Y ahora empiezo a cerrarlo aquí. Sí, claro. Para ver si lo podemos calificar. Vamos a ver si me califica con esta, a ver si me salvo. Me va a quedar... No, me va a quedar tan linda como las tuyas, pero voy a... Sí, sí. ¿Cómo voy? Y aquí tú la pasaste. Y ahora... Tú la hiciste por aquí, suavecito. Sí. ¿Qué te parece? Mira. Sí. Ahí estamos como ahí, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Pasa por ahí un 3-5 por ahí. Sí, 3-5. Ah, bueno, listo. Bueno, me salvé. Bueno, pues pasé de curso, ¿no? Sí, sí, pasé. Listo, termina la otra. Yo ya te estoy calentando el aceite, ¿cierto? Para que empiecen a... Empecemos a freírla. Sí. Que te la quede encubierta. Ajá. Ahí no alcanza como encubierta. Bueno. No las vamos a ir dando vueltas porque no me gusta hacerle mucho aceite para que no nos vayamos a quemar. Yo te ayudo a freírla. No te preocupes que igual van a quedar ricas. Y te voy a dar otro consejito, como el que te di recién. De nuestro amigo de Asico, ¿cierto? Ahí en Asico, mira, me traje esa nevera bonita, ¿cierto? De lujo. Esa que tengo ahí. Mira que está linda. Ahí tiene agüita. Eso es. Listo. Yo voy a ponerme a freír aquí. A mí me gusta freír. Me gusta la fritanga, como digo. Soy bueno para la fritanga. Voy a traerme los palitos, un tenedorcito por acá, una cucharita. Así me gusta con elementos pequeñitos. Se están quedando bonitas. ¿Me pongo a freírla o no? Sí. ¿Te parece, no? Y así adelantamos. Sí. Mira. Perfecto. Ah, qué bueno. Las voy a freír. Bueno, no, hombre, Dios, que mejor le vaya a trotear. No, no, ¿por qué, po? Si tú estamos hablando de una experta, ¿no? Sí, pero. Mira, mira que hoy me quedaron bonitas. La más bonita de todas es la que hice yo. Sí, hermosa. La más redondita. Sí, qué hermosa. Pero así con una barbita, así como la mía. Qué barrigoncita. Sí. Sí, la mía qué barrigoncita. Bueno, vamos a terminar aquí de freír estas caribañolas que se están viendo pero ricas. Mientras nos vamos a ir a una, a la última pausa comercial, ¿cierto? Cortita, para que terminemos de freír acá y presentar estos platos ricos, me parece, que se ven. La verdad es que ya os parece que les he hecho un poquito frío, pero van a quedar ricas, ¿te parece? Sí. Mira, vamos a una pequeña pausa comercial. No se pierdan la terminación de este rico plato de mi amiga Chori. Ya volvemos. Ya. Línea especializada en nutrición, reparación, hidratación, anticaída y crecimiento. Tratamientos milagros. Productos 100% naturales, libres de sol y parabenos. Milagros Barranca Bermeja. Ven a Distribuelleza Ángel y encuentra una amplia variedad de tintes, esmaltes, maquillaje, accesorios, perfumes, cremas, champús y tratamientos para el cuidado corporal y del cabello. En Fábrica La 45 encuentras un amplio surtido en cocinas integrales y mesones, al mejor precio y calidad. Teléfono 319-329-4458. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas, acá en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. Tu hogar y oficina iluminalos con Megaled. Dale la claridad, el color y el ahorro de energía a tus espacios. Encuéntranos en la carrera 13, número 4964, Barrio Colombia. ¿Deseas tener unas compras variadas, de moda, calidad y con mucho estilo? Visita Adrián Variedades, el regalo perfecto. Únete a las marcas que hacen parte de la evolución de la publicidad. Solo faltas tú. Digital Publicity. Descubre las ventajas de comprar al mejor precio en Distribielleza Ángel, donde encuentras los productos más vendidos en el mercado. Únicos distribuidores de tintes Fusion Colory y marca Mawé. Sala de Belleza Prince te brinda lo último en tendencias en tintes, cortes, peinados, diseño y sombreado de cejas, extensiones de pestañas, pelo a pelo e innovación anti-envejecimiento en el cuidado de la piel y mucho más. El sábado lo deseo, la gente no se equivoca, el sábado lo deseo, la gente no se equivoca, que desde el lunes yo veo, hay hombre a pedir de boca, que desde el lunes yo veo, hay hombre a pedir de boca. Gracias por progerirnos. Listo, hemos vuelto al programa, ya saludamos a nuestros oficiadores y aquí estamos con mi amiga Chori, ya terminando, las caribañuelas yo te las cociné, les pasé por el aceite, las freí, me quedaron algunas, porque las anduve embarrando un poquito, pero yo sé que el plato nos va a quedar lindo. ¿Tú qué estás haciendo ahí? Bueno, estoy haciendo los palitos de yuca. ¿Mezclaste la yuca molida? Sí, la yuca molida, le agregué queso, sal al gusto, y amasé y ahora vamos a cortarlo. Listo, voy a cortar unos palitos, palitos de yuca, listo. Cortamos, sirven como para pasabocas, para compartir, en familia. Claro, ahí, yo estoy armando el platito acá rico, se ven ricas, estas se ven ricas, nada que decir. Me quedaron un poquito de braitas, parece que me pasé de punto, Chori, y esta ya es culpa mía, pero me quedaron ricas, se ven, pero apetitos. Ya se me partió este. Mira, ricas. Voy a tirar estas para acá, listo. Hiciste los palitos y ahora los vamos a freír también. A freír, sí. Listo, ¿te los frío? Sí, estoy haciendo de a poquito. ¿Estos son o no? Sí. Listo, perfecto. Como no tenemos lo adecuado, están quedando un poco tan chones. Pero si es para la idea, ¿cierto? Listo, pongan aquí, pongan aquí, eso es, qué rico. Estos sí que son ricos pasabocas, ¿eh? Como para un compañero, un cafecito, ¿cierto? ¿Y tu familia es de acá? Mi familia es, mi abuelito es, mi familia como que era de Prada de Sucre, Prada de, él hablaba así como los gente de Prada de, ¿cómo es? Costeña. Costeña. Sí, decía el caldero, el arroz, el pombo. El caldero, el pombo. El pombo. Ah, listo. Eso, así, hablaba así. Pero tú eres de, sí, aquí, en la cifra. Yo nací acá, mi mamá como decía, es santandereana, neta. Ya. Mi papá así era de hijo de, ¿sí? Él hablaba de Prada como gente de Prada de la... Sí, costeño. De costeño, sí. Pero alegro, ¿no, no? Sí. Siempre alegre, siempre... Sí, siempre, sí. Siempre andan como enrumbados, siempre andan con una sonrisa. Bueno, está bien, ¿no? Mira, vamos a una pequeña pausa comercial. No se pierdan la terminación de este rico plato de mi amiga Chori. Ya volvemos. Ya. La mejor opción para persianas. Páneles japoneses, romanas, cheer elegance, enrollables en blackouts, mantenimiento y lavado de muebles, los encuentras en Cortilanas. ¿Estás buscando la mejor publicidad para tu negocio? Tenemos la solución. Pauta de alto impacto. Digital publicity. La evolución de la publicidad. Ven a distribuir Yesa Angel y encuentra una amplia variedad de tintes, esmaltes, maquillaje, accesorios, perfumes, cremas, champús y tratamientos para el cuidado corporal y del cabello. En fábrica la 45 encuentras un amplio surtido en cocinas integrales y mesones, al mejor precio y calidad. Teléfono 319-329-4458. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas, acá en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. Tu hogar y oficina ilumina los con Megaled, dale la claridad, el color y el ahorro de energía a tus espacios. Encuéntranos en la carrera 13, número 4964, Barrio Colombia. Déjate sorprender en la sala de belleza Prince. Disfruta de diseños exclusivos de uñas con esmaltes americanos. Lunes y miércoles 20% de descuento. Calle 61, número 1936, Barrio El Parnaso. El sábado lo deseo, la gente no se equivoca, el sábado lo deseo, la gente no se equivoca, que desde el lunes yo veo, hay hombre a pedir de boca. En mi tierra petrolera, dice el rey de la piqueria, lo veo de las diez y media, compadre Marcos Contreras, lo veo de las diez y media, compadre Cristo Contreras. Gracias por preferirnos. Listo, Chori, aquí está el plato terminadito, ¿qué tenemos acá? Tenemos las caribañolas y tenemos los palitos de queso. ¿Y estas cositas ricas de acá? Sí, con yuca. Y esa es una mermelada a la cual nosotros elaboramos para presentar el plato a la cual elaboramos en cualquier lugar que vamos o sí. Mermeladitas caseras, hechas por ustedes, que ricas, sin preservantes, sin colorantes, sabor natural. Natural, las frutas. Y con tanto que te hace contigo las conseguimos, ¿cierto? Sí, señor. Mira, yo voy a poner el palito acá porque no quiero que se me haya ensuciado porque se ve muy rico. Vamos a limpiar, te voy a regalar un sin gras con este producto, te va a quedar tu cocina limpiecita. Te lo regalo en agradecimiento al hombre de nuestros amigos de Multinza. Mira, queda riquísimo, limpiecito todo. Vamos a limpiar acá para poder comer tranquilamente ese plato rico que hiciste, ¿te parece? Agradecerte por haber venido al programa, me encantó, rico. Bueno, a la próxima ya que vengamos con un tiempito. Sí, claro, es que va a seguir viniendo porque veo que haces cosas ricas. Las cosas salgan bien bonitas, bien y todo. Sí, ¿no? Y esto está súper rico y vamos a comerlo aquí, así que a despedirse de la tamita a la casa, agradecerle a todos y vamos a comer aquí con mi amiga Chari, ¿te parece? Bueno, sí, señor. Gracias por haber venido. Bueno, a ustedes también por verme invitado y a la próxima vamos con todas. Vamos con todas, me parece bien. Hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima. ¿Quién quiere poner un palito de yuca? Venga, pruebe una vez.